¡Oh! Estoy en Chile. Voy a dar una vuelta a Bolivia. ¡Oh! Ahora estoy en Bolivia. ¡Hola, Don Evo! ¿Cómo le va? Ahora estoy en Perú. ¡Hola, Wendy! Y ahora estoy de nuevo en Chile. ¡Bolivia! ¡Perú! ¡Y Chile de nuevo! ¡Eh! Recorrí tres países en bicicleta. ¡Qué hueón más vagán soy yo! ¡Y allá están todos los carros armando las bicicletas! ¡Ah! ¡Ay! Recorrí tres países en menos de un minuto, hueón. ¡Voy a estar bacán!